María Belén Ludueña se sinceró sobre su partida de América TV y llegada el 13. La expresentadora del canal del Cubo habló en Por si las moscas. En años anteriores, María Belén Ludueña fue una de las profesionales destacadas de América TV por el rol que ocupó cuando trabajó con Antonio Laje en Buenos Días, América. Además, la presentadora también formó dupla con Guillermo Andino en América Noticias Mediodía, y por si fuera poco, asumió el rol de conductora en Invasores de la TV, programa que hizo con Luis Ventura. A pesar del gran trabajo que realizó en cada programa, cuando dieron de baja Invasores de la TV, María Belén Ludueña quedó sin un rumbo pico y América TV no tenía propuestas para ella. Durante el transcurso de ese lapso de tiempo se hicieron múltiples especulaciones sobre el futuro de Ludueña en la pantalla chica, pero lo cierto es que ella no habló públicamente al respecto. Como ya es sabido, María Belén se tomó un tiempo libre para vacacionar, y finalmente hoy, que tiene un lugar asegurado en la televisión, trató el tema en la 1110, Radio de la Ciudad. Durante la más reciente emisión de Por si las moscas, María Belén Ludueña confirmó su salida de América TV, y en ese contexto, contó que ese hecho le causó mucha preocupación. Cuando dejé América, cerré un sitio en el que tuve que afrontar un duelo. Obviamente me costó mucho y me preocupé de que no me volvieran a llamar, me preocupé la verdad, expresó Ludueña. Posteriormente, María Belén aclaró que ya dichas preocupaciones no están más en su vida, por la gran propuesta que recibió del 13. De acuerdo con lo que se sabe, Ludueña trabajará en Poco Correctos, el nuevo programa del 13 que está por debutar, en el que, por cierto, estará el Chino Leunas, el Pollo Álvarez, Steph Ibreardi, y Ronnie Arias. El equipo es lindo, a mí me gusta mucho desde el día que me comentaron la propuesta. Todavía me falta saber cuál va a ser mi rol en el programa, adelantó la ex figura de América TV.